El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. ¿Qué me gana viendo santo a mí? ¿Eh? ¡Es el original! ¿Eh? 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 Bueno, Mayimbe. Lo que pasa es que cuando esos temas se hicieron famosos, que hicieron los covers, no existía la tecnologías que hoy tenemos, la facilidad que tenemos de accesar a... ¿Qué otro merengue que uno considera una...? Aquí no hay un merengue que sea dominicano. ¿Cuál? Yo me sorprendí que el del Zafiro sea de él. ¿Cuál? Ahora con el... ¡Mi canta! En una década que se... Eso es. Que se fusiló tanto. Eso no es una vaina española. No, eso es él. Eso es de autoría de él. Mi canta, Gonzalo. Sí, sí, sí. ¿Por qué estoy enamorado? Sí, eso es de él. Tú sabes que yo hice mi investigación profunda, porque cuando salió el disco de Romeo, se le daba el crédito a él, y es de él el crédito. Entonces, pero igual es legítimo que uno dude, porque yo de los merengues de los ochenta dudo de todos. Merengue y bachata... Bueno, hay bachata más. Aquí hay bachata más de autores de aquí dominicanos que merengues realmente. Yo no sé si don Luis Segura está enterado, pero hay un cantante que se robó la... Porque así como ha pasado con nosotros, que lo que han hecho es cover los artistas, que han hecho versiones en merengue, y eso no está mal, obviamente, lo estoy condenando. Sí, lo que pasó con Luis Segura, con su canción Pena, por un cantante ecuatoriano, que se robó los créditos de esa canción. Y en Ecuador creen que esa canción es de un ecuatoriano. ¿Y de aquí? Y lo peor de todo es que yo me jarté de buscar y 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 buscar, y no sé si se ha resuelto el tema, pero hay un merenguero dominicano que tiene registrada su nombre, la autoría de esa canción. O sea, que... Puede pedir uno cuarto. O sea, yo, o sea, un merenguero de los ochenta también. O sea, yo fuera don Luis Segura y, ¿cómo se llama? El catálogo de música, ¿él averigüe bien don Luis y sus canciones dan a nombre suyo? Ah, ahora es más complicado, por eso, porque los artistas ahora se están organizando más. Sí, sí, sí. Bueno, pues, esta canción... Pero hace los ochenta nos inundaron. Amaneciendo es de Adolfo Echeverría, que murió en dos mil dieciocho. Adolfo Echeverría fue el creador de temas como Amaneciendo, La Cuatro Fiestas, La Tormenta, la subienda del pescado. El compositor murió en dos mil dieciocho en Barranquilla, según confirmó la Sociedad de Autores colombiana. Murió el autor de esa canción. ¿Cómo ya? El señor Echeverría. Echeverría. ¿Echeverría o no Echeverría? Echeverría. Echeverría, sí. Adolfo Echeverría, que fue el autor de esta canción y fue un éxito en la década de los setenta en Colombia. De este... De varios éxitos en Colombia, pero este es uno de sus éxitos más conocidos en Suramérica, que luego grabaría en los ochenta... Que grabaría en los ochenta el señor Mayimbe. Adolfo Echeverría nació en mil novecientos treinta y dos. Murió el veinte de diciembre... El veinte de diciembre del año dos mil dieciocho. Amaneciendo desde el año mil novecientos setenta y seis. Si no lo sabía, pues ya lo sabe. Señores, yo tengo un amigo, Gerardo, en Twitter, que él es un gran conocedor del merengue. Y toca estos temas a veces, él se pone a desmontar santo. Y él, de verdad, yo me he sorprendido de muchos temas que son versiones de temas que fueron éxito en otros idiomas, en otros países. Pero el problema que yo tengo con esto es que a uno no le diga, mira, esto es una versión, etcétera, un cover. Sí, porque los artistas extranjeros lo dicen con mucho orgullo. Es que quisiera hacer una versión de tal canción, porque entendí, es una canción que me gusta mucho. Y yo quería darle mi toque, porque aquí también paso con la maldita canción esta italiana. Hoy hemos tenido, cerramos el año, desmontando este santo. Mira, me dice nuestro querido amigo Carlos Angel por aquí. También otro santo que debemos desmontar es la canción Tabaco y Ron. Tabaco y Ron, sí. Que tampoco es dominicana. Rodolfo Aicardi. Sí, el autor, sí, 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 sí. Tabaco y Ron. Sí, sí, sí. Tabaco. Estoy buscando aquí, pero todos los merengues son cobre, señores. Sí, sí, sí. Rodolfo Aicardi. Otra vaina colombiana. Nosotros nos dábamos vida, era. Cuando Colombia no era un destino turístico, aquí iban los empresarios merengueros, iban a Colombia para hacer unas vacaciones y a traer una, un maletas de disco, maletas de disco. Y lo que hacían. El amigo tuyo que tenía la, que tiene la colección más grande de vallenato en la República Dominicana y que hizo una orquesta, a esa orquesta la hizo, a esa y a varios artistas lo hizo exitoso él, poniéndolo a cantar vallenato. ¿Cuál es? Un amigo tuyo. No, había, yo tengo. Y los comerciales también. Sí, yo conozco a mí. Ah, no, 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 los comerciales aquí, de verdad, hay que darle un premio a reconocimiento a esos creativos de los ochenta y de los noventa que hicieron su agosto con el este de Europa y Argentina. Eh. Y Chile. Eh. Le fue fenomenalmente bien a ellos. Y algunos eran tan descarados que se iban a Puerto Rico. Aquí había un director de radio de una estación en los ochenta. Que cuando era difícil llegar a Punta Cana, él se iba de fin de semana y se sentaba con un cuaderno al lado de la playa y un radio a escuchar las emisoras Boricos y a copiar los textos de las emisoras. Oye. Pasé las promociones creativos, ¿verdad? Yo por lo menos me llevo los textos de aquí. De aquí, de Rimo 96. Ya. Casi, casi me estoy llevando yo casta, Roberto. Mira, hay una cuestión. Eh. Había, hay, porque no se ha muerto, un gran, gran empresario de la música, que se ha hecho millonario, pero full, full millonario. Y, y, bueno, tiene su catálogo de artista. En aquel tiempo fue un gran, gran empresario y gran papá de muchos artistas. Que él iba a Colombia, precisamente. Y él venía con su mascota llena de vallenato. Y le decía, toma bachatero, graba esas cinco. Toma otro bachatero, graba esas seis. Toma merengueros, graba esas cinco. Tú sabes lo que hacía en el disco, en vez de poner el nombre del autor, por ejemplo, Derechos Reservados. Derechos Reservados. Derechos Reservados. Exactamente. Hagan ese ejercicio, busquen los discos de los ochenta y todo lo que diga Derechos Reservados de un autor de fuera. Me dicen por aquí, para seguir desmontando santo también, me dicen destacar que el apodo del Mayimbe es de Joey Arroyo. De Joey Arroyo. Original de Fernandito. Alguien lo escuchó en Colombia y se lo puso. Y se lo pegó a Fernando Villalobos. El gobierno dominicano. Nada original. El gobierno dominicano debe pagarle a Colombia. Todo eso. Sí, sí, sí. La cultura nuestra se la debemos a los colombianos nosotros. Vamos para allá, Pérez. Pero hay que pagar. Hay que pagarle porque realmente nos ha puesto a gozar mucho. Y los que nos han hecho, puesto a gozar a nosotros los autores colombianos y los artistas colombianos, a nosotros los dominicanos son los 10 de precios, señores. Es verdad, es loco, es verdad. Y todos esos tigres que andan por ahí, todos esos artistas ricos. Tabaco y ron. Déjeme decirle algo. No tengan talento los de aquí porque para hacer esa adaptación. Más talento. Aunque hay que decir que ya con el nombre del Mayimbe, ya eso hay que es fajarse a pelear porque también Antonio y Antonio dicen el Mayimbe. Que en esencia, Mayimbe lo que significa es jefe en República Dominicana. Es una palabra que estaba bien acuñada. El cacique, sí, exactamente. Pero según el diccionario libre, Mayimbe es una palabra taína que significaba cacique, jefe. El más bacano, véase bacano. El más caracachimba. El más duro. El más chingón. El monto, el que se la sabe toda. El papaupa. Yo soy el Mayimbe, el Mayimbe. Pero aquí Mayimbe también es sinónimo de una gente que está bueno, que es bonito. Tú me entiendes, que viste bien chévere. Claro, Mayimbe, sí, es verdad. Y gente que comete imprudencia también en la calle. Sí, sí, sí. Mira qué Mayimbe. Sí, mira qué Mayimbe. Qué Mayimbe. Qué Mayimbe ese tigre. Y ojalá sigan copiando los temas y las cosas y las cotidianas. Ahora es un poquito más complicado porque ustedes van a tener que pagar mucho dinero a esos compitores y ese tipo de cosas. Que antes no era tan fácil. Pero ahora sí, ahora van a tener que pagar unos cuartazos. A pesar de que aquí también ya están organizados la que se yo que de autores, el cacedón, qué se llama. Sí, el cacedón, imagínate. Y todo ese tipo de gente que hay que pagarle su cuarto. Bueno, pues. Hagan ustedes lo mismo, registren sus temas. Sus temas, sí. El tabaco es fuerte, pero hay que fumar. Los de Johnny Ventura eran de él. Ahí el caballo mayor fue cauteloso. Sí, sí, sí. 721. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. HIMS. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. ¡B targeted. De Ritmo 96. El frío увangers. ¡Oh, por mí no va. ¡No va. Hay que hacer, no va a volver. Un buce. La tierragere neighbour.